Los pollos de no sé qué. Gracias por ver el video. 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 Ahora se abrirán las puertas de la Iglesia de la Santa Veracruz. Continuaremos el acto en el interior y todos los presentes podremos disfrutar de esta majestuosa obra. Un trono para el Santísimo Cristo de la Veracruz. Un trono para Campillo. Arena. 15. 18. 21. 20. 21. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Jesucristo, el Señor, que murió por nosotros y nos redimió por su misterio pascual, esté con todos nosotros. ¡Gracias! Dios misericordioso ha salvado a los hombres por la muerte y la resurrección de su Hijo. Él se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, rebajándose hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Al recordar este inmenso amor de Cristo, nos sentimos movidos al recorrer con la mente y el corazón el camino de la cruz. Lleno de agradecimiento al Señor, que murió por nosotros en la cruz, y con el propósito de morir también nosotros al pecado, y andar en una vida nueva. Y hoy, nos hemos reunido para bendecir este trono del Santísimo Cristo de la Veracruz. Dice San Juan, que la cruz de nuestro Señor es el trono, y nosotros hemos hecho un trono nuevo para llevar al trono de todos los tronos que a Jesucristo muerto en la vida. Y pongámonos a participar de este sacramental de bendición, llenos de fe y de esperanza. Y pongámonos a escuchar la palabra de Dios. Fuentes en paz Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, es cosa hermosa, sí, por la experiencia que cada uno tiene de Dios, soporta que lo maltrate injustamente. Vamos a ver, ¿qué hazaña supone apuntar que os peguen si os portáis mal? En cambio, si obrando el bien, soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Pues para esto habéis sido llamando, ya que también Cristo pareció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus cuellos. Él no cometió pecado ni encontrar que caiga en su gota. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no prefería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargados con vuestros pecados, subió la leña para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas, os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. ¡Que alabra! Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí. Hace un visaje, venía en la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga más salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorralo una jauría de pastillas. Me acerca una banda de malhechores. Me taladra el rambado de los viejos. Puedo cortar mi hueso. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la sabiduría que alabaré. Fieles del Señor, alabalme, linaje de Juan. Glorificarle, temendo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Sonido. No estoy contigo, Señor. Si los atrevo de mi vida lejos, ya estoy contigo, Señor, aunque haga gracia. Ellos son tu rostro, los sufrientos, los enfermos, los besos, los desnudos, el dolor. Ellos son tu rostro, yo diría, más perfecto, tú en la noche de la cruz, tu nombre de Dios. Glorifiquemos a Cristo, que nos ama y nos ha redimido con su preciosísima sangre. Y a Él, que por nosotros murió y resucitó, démosle gracias, diciendo, Con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Tú, que al hacerte hombre, nos mostraste en la cruz el camino de la salvación. Haz que unidos a tu cruz muramos contigo para poder vivir también contigo. Oremos, con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Tú, que mandaste a tus discípulos calvar cada día con su cruz, ayúdanos a seguirte por el camino del dolor, para que podamos un día contemplarte glorioso. Oremos, con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Tú, que en el camino del calvario, no rechazas la ayuda del silineo, para que llevaras a tu cruz. Haz que seamos generosos en sufrir contigo. Por el bien de la iglesia, oremos. Con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Tú, que por la sangre de tu cruz, hiciste la paz con todos los seres. Reúne, reúne junto a ti a todos los hombres, para que, superada toda división, formen un solo rebaño y te reconozcan como único pastor. Por eso, con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Tú, que prometiste que al ser elevado sobre la tierra, atraerías a todos hacia ti, haz que todos los hombres se conviertan a tu amor. Por eso, con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Tú, que quisiste padecer en el camino de la cruz, para ayudar a todos los que sufren para una prueba, enséñanos la ciencia de la cruz, para que, compartiendo tus padecimientos, regozemos de gozo cuando se manifieste tu gloria. Por eso, con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Tú, que desde la cruz, promediste el paraíso al ladrón crucificado contigo, asítenos de los sufrimientos de esta vida, para que, sufriendo contigo en la tierra, seamos glorificados contigo en el cielo. Por tus manos, amén, Señor, nos compraste para llevar a Dios. Tú, que desde la cruz, nos englobidaste a María, tu madre, que es la persona del Jesucristo Juan. Haz que, imitándola a ella, tengamos parte en tu pasión y en tu gloria. Oremos, con tu sangre, Señor, nos compraste para Dios. Antes de proceder a la oración de bendición del Nuestro Trono, nos ponemos todos de pie y oramos con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que se basa en el cielo, santificado sea el nombre. Vengan nosotros, nuestro reino, a hacer voluntad en la tierra como en el cielo. Danos sueños y la madre de la vida. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros preguntamos a nuestro reino. Una novedad que caiga en la nación y libre al alma. Oremos. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros preguntamos a nuestro reino. ¡Gracias! 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 por la justicia, ayuda con la gracia de tu bendición a tus fieles que han esculpido este trono para el Santísimo Cristo de la Veracruz, que recuerde devotamente siempre los misterios de su pasión, para que los que siguen a Cristo, llevando con paciencia su cruz, rebosen de gozo cuando se manifieste en su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 En el nombre del Señor podréis ir en paz. Gracias. Gracias. Quiero felicitar a mi hermano mayor y a la ofradía del Santísimo Cristo de la Viracruz por el nuevo trono. Quiero felicitarlos a todos ustedes por esta participación tan devota en este acto, en este segundo domingo del tiempo de cuarentena. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Feliz día del Señor a todos. Gracias. Ahora, don Juan Francisco Sánchez Andrade, como hermano mayor, pasará a hacer una descripción detallada y en la descripción del pasado. De un sueño, una realidad. Todo empezó hace varios años, cuando haciendo una revisión del trono en su interior para intentar aliviar el peso del trono, cambiando los baralas de madera por aluminio, advertimos de la existencia de orificios de polín, muy numerosos por alguna zona. Estaba claro que la madera de pino utilizada para la construcción del trono en el año 1954 estaba infectada por estos insectos. Llamamos a un carpintero de Ronda, Juan Carlos Sedeño, que vino a Campillo a repisar el trono y definitivamente nos dijo que no tenía solución. Aún así, desmontamos el frontal del trono, muy afectado en su parte interna, y pudimos comprobar que la infestación era antigua. Ya estaba todo muerto, y no había rastro donde ponía el bus, pero estaba deteriorado, y ya tenía orificios hasta por fuera del dorado. Por lo que se planteó la necesidad de fabricar un nuevo trono que sustituyera al de madera de pino. Y como viene siendo habitual en los 450 años de historia, los hermanos de la Veracruz comenzaron a soñar, y hoy tenemos una realidad. Realidad que pasará a formar parte del patrimonio de nuestra hermandad, y que aún falta varios años para poder ver la obra terminada. Se visitaron a numerosos tallistas de Sevilla y de Málaga, se realizaron varios diseños, y finalmente, el camino del 27 de mayo de 2015, eligió a Don Francisco Verdugo Rodríguez como el tallista para realizar el nuevo trono de nuestro Santísimo Cristo. Don Francisco Verdugo nace en Sevilla en el año 1973. Con mucha suerte, en junio de 1995, entra a formar parte como aprendiz en el taller de Manuel Durán, y después, con el gran maestro sevillano Don Antonio Duque de Luque, hasta que en el año 2000 se independizara montando su propio taller. Con un estilo propio, la talla es para él pura armonía, impresa del equilibrio necesario que deben adoptar las líneas que comprenden el arte plástico. Es una conjunción entre estética y ritmo, lo que implica que ambas cosas unidas proporcionan el resultado y el efecto que apreciamos en una obra finalizada. Para él, la talla es su vida. En ella expresa sus emociones e inquietudes. Sus últimos trabajos, y más importantes, son Altar para la Hermandad del Rocío de Sevilla, Trono para la Veracruz de Pila, Trono para la Hermandad del Coctivo de Morón, Trono para la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río, Trono para la Hermandad de la Buena Muerte y Angustia de Almería, y el último paso para la Hermandad del Cero de Larga de Sevilla y un largo alto, etc. Puesto manos a la obra con Francisco y su carpintero Enrique González, se comenzaron un sinfín de reuniones y estudios para decidir qué madera utilizábamos para el trono. La Hermandad tenía claros tres asuntos. Que fuera resistente, que no pesara y que no le afectara ningún incendio. Ellos nos decían que eso que queríamos solo lo cumplía la madera de cedro o dorata, y que esa madera estaba en Brasil. Y le contestamos, ¿y qué problema hay? Que había que traer la madera en barco, que tardaba mucho tiempo en llegar, que era muy costosa, que apenas había existencia. Todos eran problemas. Pero pronto entendieron que esa era la madera que queríamos, y finalmente encargamos la madera a Brasil. El cedro o dorata es una madera olorosa, bastante liviana y con un peso específico 27% veces menor a la madera de pino. Blanda, muy resistente y no vulnerable a las termitas y a las colinas. El color, entre rojo y marrón, de textura fina y de fácil tallado. Después de más de dos años de tallado e innumerables visitas al taller, para el seguimiento de los trabajos por parte de un nutrido grupo de hermanos, tenemos como resultado una excelente obra, y que yo me atrevería a decir que es la obra maestra de nuestro tallista. Siguiendo las indicaciones de la Junta de Gobierno, del Cabildo General y de los hermanos en general, el trono creado sigue las líneas neobarrocas del anterior trono, con un estilo malagueño propio de la hermandad en las últimas décadas. El trono del Santísimo Cristo de la Veracruz está basado y diseñado en su globalidad como un retablo, y con la única finalidad de engarantecer sobre todas las cosas la imagen de nuestro sagrado titular, y ser un catecismo vivo en torno a la veracruz de nuestro Señor. Mantiene algunas señas de identidad, como las esquinas prominentes unidas al farol, con un diseño arquitectónico perfecto y medimétrico. El trono forma una estructura piramidal perfectamente calculada para dirigir todas las líneas constructivas hacia el cuerpo muerto de nuestro Santísimo Cristo. Dimensiones como la distancia entre las manos, la ubicación de la cabeza, la altura del Cristo, las dimensiones de la cruz, la medida del estipe, del patíbulo, etc., han sido necesarias para el diseño y la elaboración del trono. Como hemos dicho, posee una característica totalmente neobarroca. Una de las características propias de este barroco es el uso de las líneas curvas frente a las líneas rectas. Por lo tanto, la planta del trono está formada por una línea curva interminable, proporcionando un aspecto de grandeza infinita, y el resultado ha sido sufrido. Un majestuoso trono que visto de frente dibuja un triángulo equilátero cuyo vértice coincide exactamente con el rostro de nuestro Santísimo Cristo. Este triángulo equilátero simboliza los tres aspectos de la divinidad de Dios. Esta geometría sagrada, la Santísima Trinidad, es el dogma fundamental del cristianismo. Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y precisamente, el eje central es el cuerpo de nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz. En lo decorativo, es una talla de gran volumen, con hojas de acanto, con una realidad increíble de poder hacerse en madera, y un conjunto floral de guirnaldas y flores sueltas. Este conjunto vegetal y floral tienen como significado que la vida surge en la tierra a los pies de Jesús. Como retablo y catecismo, la imaginería tiene un estudio muy importante en la obra. Siguiendo la decoración de nuestra capilla de la iglesia parroquial, los cuatro pedestales situados en los laterales del cajillo, estarán presididos con los cuatro evangelistas tallados en madera, estucados y terminados al templo, según nos pintara el grandísimo pintor malagueño, don Raúl Berzosa, hace unos años ya. El evangelio significa la buena noticia, y los cuatro evangelios son el corazón de la fe cristiana. Aprovechando una cita bíblica, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Así pues, los cuatro evangelistas representan la palabra de Dios. En la parte central de los laterales del trono, aparecen dos capillas inspiradas en la portada barroca de nuestra iglesia, Santa María del Reposo, y con bóvedas rematadas en concho, siguiendo la estética de la yesería barroca del camerín de nuestra Virgen de los Dolores. Estas capillas serán ocupadas por Santa Elena, como descubridora de la Santa Veracú, y en el otro lateral por San Francisco, así como fundador de la Orden Franciscana, encargada de propagar la devoción de la Santa Veracruz por el mundo. Historia de nuestra devoción a la Veracruz. En la zona delantera aparece una enorme cartela con un altar predominante y presidencial del trono, donde está ubicado el Santo Linnum Crucis, coronado como señal de realeza. Esta posición se ha elegido como la principal dentro del conjunto, ya que, como dice la antigua aclamación de la Iglesia Primitiva, mirad el árbol de la cruz en que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. En la parte trasera existe otra cartera donde se ubicará en un lugar preferente a San Benito, patrón y protector de nuestra localidad de Candido. Cristo es el árbol de luz y la vida. Por eso, aparecen cuatro flores con cuatro velas rojas cada farol, y dos arbotantes con cinco luces, protegidas con cinco tulipas apuntando al cielo. Cada vela es luz de vida en recuerdo de los hermanos que ya nos encuentran entre nosotros, y que nunca olvidaremos. También va por ellos este trono. Los faroles y arbotantes han sido rematados en el taller de orfebrería de Villarreal de Sevilla. El conjunto tallado será dorado en oro fino de 23,75 pilates, y todas las flores serán decoradas mediante la técnica del estofado al templo. Proyecto este que junto a la imaginería quedará pendiente para los años venideros. Durante estos años hemos vivido momentos buenos de risas, de ilusión, de amistad, pero también hemos tenido momentos más serios, de discrepancias, de cálculos, de mediciones, de miedos, de dudas, de escenas de viajes. Pero ver la ilusión y el interés por el desarrollo de los hermanos, incluidos las lágrimas de felicidad de algunos de ellos, es la fuerza que nos permite afrontar estos retos de tan elevada complejidad. Por todo ello, quisiera agradecer públicamente la infinita ayuda de los hermanos de la hermandad, que en todo momento se han volcado con el desarrollo del trono, tanto económicamente como personalmente. Sin ellos este sueño no sería una realidad. Y seguir pidiendo vuestro incansable trabajo y ayuda, porque este proyecto tiene que seguir adelante. Agradecer a Alfonso Rodríguez y a su mujer Irene, por habernos abierto las puertas de su casa durante el último mes, y por estar 24 horas literalmente pensando y trabajando para que el trono estuviera hoy aquí terminado. Muchas gracias a los dos. Agradecer a Enrique Gonzalve González, experto carpintero y evanista, por haber ensamblado la madera y haber modelado el trono. Todo fue estudiado, hasta cómo unir los bloques de madera para dar más resistencia al conjunto, a pesar de tener mucho más trabajo y gastar mucha más madera. Más de cuatro metros cúbicos de cedro dorata han sido necesarios. Un gran reto que ha superado con crece como gran maestro que es. Muchas gracias, Enrique. Agradecer a Agustín Fernández su trabajo incansable y su compromiso con la hermandad en el diseño y la ejecución de la estructura metálica interna del trono. El ajustado cálculo de materiales prensado siempre, pensando siempre en el portador para que el trono no pesara. El cálculo de las dimensiones de los varales, el diseño del monte y así un largo encebo. Muchas gracias, amigo Agustín. Agradecer a Francisco Verdugo, para nosotros Francis, nuestro tallista, por saber plasmar nuestro sueño primero en tu papel y después con tu bubio. Pues el trono está tallado íntegramente a mano, desde el principio hasta el final. Gracias por tu vicioso trabajo, tu exquisito trato con la hermandad y con todos los hermanos. Por tu humanidad, por tu humanidad, hasta límites incalculables. Por escuchar cada sugerencia o cambio del proyecto que te hacíamos. Por tu atención en cada visita, por tus conversaciones interminables sobre ideas, cálculos, matemáticos, etc. Sin duda, todo un maestro. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, maestro. Siempre te estaremos agradeciendo. Y para presentar, agradecer a todos vuestra presencia y acordarnos también de los que por algún motivo no están hoy aquí presentes, pero nos siguen en directo desde YouTube, para ellos va también nuestro agradecimiento. Hermanos, paz y bien. Don Francisco Verdugo Rodrigo, Francis para nosotros. Tallista de esta obra, de arte, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a ser breve porque mi fama me precede. Como coja la voz cantante, la verdad es que no paro. Simplemente decir una cosa que para mí es fundamental que sepáis que conozcáis. Muchos ya me conocíais, otros me estáis conociendo ahora, pero quiero que sepáis que yo soy el autor material de esta obra que está detrás de mía. Pero que vosotros todos, partiendo de la Junta de Gobierno de la Hermandad y todos los hermanos, sois los autores espirituales y sentimentales de esta obra. ¿Por qué digo esto? Pues es muy sencillo. Yo soy una persona que no me transmite ningún interés personal trabajar para cualquier localidad, sea la que sea. A mí lo que me mueve, lo que me transmite la ilusión y la motivación es trabajar para las personas. Entonces, vosotros desde el principio habéis sido personas que me habéis transmitido esa ilusión. ¿Y a qué es debido? Pues debido al respeto que habéis tenido siempre hacia vuestra devoción, hacia vuestra casa, hacia mi persona y hacia el arte. Cuando os conocí y me transmitisteis eso, pues a partir de ahí ya me ganaste mi corazón. Y a partir de ahí, pues, fluye lo que tiene que fluir, que es la inspiración necesaria para poder realizar una obra de esta envergadura. Quiero agradecer, agradecer eternamente la confianza que habéis transmitido, que me habéis puesto en mí para realizar esto, como bien ha dicho el Padre Francisco, el trono para el verdadero trono, que es la trono. Y esto, pues, con todo el cariño del mundo, también quiero transmitir que de corazón este trono se lo dedico a mi querido amigo José María. Muchísimas gracias a todos, porque soy una hermandad y un grupo humano ejemplar. Yo me encuentro con muchas personas y trato con muchas personas a lo largo de mi trayectoria profesional y sé lo que estoy diciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Y para despedir el acto, vamos a hacer entrega de un recuerdo de este día histórico para la mandada. A los maestros de tan preciado trabajo. Pido nuestro hermano mayor, don Juan Francisco Sánchez, se acepte. Así pues, pido también a don Francisco Verdugo González, por hacer realidad, con tu bubia nuestro sueño, el trono al Santísimo Cristo de la Iglesia. Siempre te estaremos agradecido. Gracias. 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 Gracias.